Estoy llegando, no sé muy bien dónde, pero debería estar cerca de Rivas de Freser o Keralds o algo así. Bienvenidos a Soy Vida en Moto. Cuarto capítulo de esta entrega, como estáis viendo, ya no estoy viajando, estoy montando los vídeos porque una cosa que he descubierto es que es una de las cosas que yo quería aprender o quería experimentar y es el hecho de que yendo solo y viajando todos los días y tal como ha sido esta aventura, montar mientras viajas es imposible. Por lo menos para mí es imposible conciliar el estar viajando, estar viviendo la experiencia con el estar montando, haciendo robar con los berenjenales que he hecho, pilotando todos los días de 30 menos 2. Bueno, ya a estas alturas, en el cuarto capítulo, ya me di cuenta en el primer capítulo, haciendo el primer capítulo que además a nivel técnico tuvo algunos problemas. Bueno, entonces, cuarto capítulo, Soy Vida en Moto. Como sabéis, os lo recuerdo por si sois nuevos, estoy dando la vuelta a España y Portugal off-road en la medida de lo posible. Y en esos cuatro capítulos he estado, los dos primeros capítulos que los he pasado en el castillo de Requesens, en Cataluña, empezando la Transpidinaica, que ahora os lo voy a enseñar aquí en este mapa. Y, bueno, realmente de ruta a ruta llevo dos, se podría decir. Entonces, os voy a enseñar el mapa con el track aproximado, ¿de acuerdo? Porque estoy siguiendo, estoy teniendo como base el track TET. Para quien no sepa lo que es el TET, el TET es la Trans-European Trail, ¿vale? Que es un track, un camino, una ruta off-road que atraviesa toda Europa y, por lo tanto, España y Portugal. Entonces, yo he cogido unos cuantos tracks que dan toda la vuelta a España y a Portugal, que es lo que estás viendo aquí. Este es el track que estoy haciendo, un track que yo he ido haciendo corta-pega, buscando tracks del TET y haciendo un poco, juntándolos de la forma que a mí me convenía. Entonces, esta es, como veis, toda la vuelta que vamos a hacer a España, por aquí. Y, bueno, entrando en Portugal, por el sur de España, volviendo por aquí, calculo que unos aproximadamente 7.000 kilómetros. Entonces, bueno, este track se va a ir modificando sobre la marcha porque seguramente también hay cosas que no están en el track TET, lógicamente, que yo quiero visitar. No quiero estar solo en caminos, que hay cosas que quiero ver. Entonces, me iré saliendo y entrando al track. El plan es 30 días. Ya voy mal, voy muy mal porque ya he gastado 4 días y estoy aquí, estoy aquí. Estoy en el principio y haciendo números no me salen, no me salen los números. Voy muy lento. Pero, bueno, estoy aprendiendo muchas cosas. Y vamos a ver dónde llegamos. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Vale? Eso es una cosa que os puede interesar. Bueno, y lo que hemos recorrido, ¿verdad? Bueno. Nosotros empezamos en el Castel de Réquissens, que creo que era un lugar de por aquí. Cerca de Cap de Creus, Golpes de Rosas, etc. Y muy cerca de la frontera con Francia. Cerquísima, de hecho. Entonces, aquí vamos a ir el primer día, ya hicimos todo este trayecto. Vinimos por aquí, hicimos parte de esto de aquí. ¿Vale? Nos quedamos por Villayonga Ether, que debe estar seguramente, que debería estar en algún lugar de por aquí. Entonces, en la ruta de hoy, que ya salimos de Villayonga Ether, vamos a hacer, si no me equivoco, segurillos, Villayonga Ether, más o menos vamos a hacer como aproximadamente este trozo por aquí. Todo esto de aquí, hasta Putscherda. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver, vamos a ver la aventura de hoy. Adelante, vídeo. Gracias. 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 ¡Bescalde! Al final de camping, aquí muy cerca de... ...muy cerca de ser entre ser casas de camping. y hay un voto pues no vamos a buscar la cárcel y se estaba haciendo tarde y no estaba consiguiendo Bueno, como veis, me estáis viendo reflejado en el espejo de un baño, de un camping, con esta cara de zombi después de todo el día, ha sido muy cansado, estoy bastante hecho expulgo. Casi no encuentro donde dormir, un día muy buen parato, tenía que ir a un hotel. Y bueno, no sé qué decir, quiero comer y dormir, ducharme también, con agua caliente, llevo dos meses duchándome con agua fría, creo que ahora mismo no puedo ducharme con agua fría. Me he caído dos veces hoy, formas tontas, absurdas. He acabado el día empezando a controlar la Norte otra vez un poco, con el nuevo peso. He ajustado la suspensión delantera un poquito. Ya estamos en Rives de Freser. Este es un pueblo que, aunque esta entrada, he entrado por la puestos de entrada, creo que Norte, no es la más bonita. Pero es un pueblo muy chulo, muy bonito, con mucha actividad, con mucha vidilla, a pesar de ser tan pequeñito. Por lo tanto, que la cámara que llevo en el casco me molesta un poco, porque luego que lo estáis viendo desde aquí, baja mucho hasta aquí abajo. Tengo que cambiar esto porque no me parece seguro. Creo que esto nos lleva a Planolas. Si vamos a coger este camino, que es un CR11, que nos llevará a Planolas. Bueno, vaya carretera más chula que me he encontrado aquí. Estoy bajando a Pardinas. Acabo de salir de la pista. Estaría de Rivas. Bueno, de Rivas no. Así, Peralts. Casi llegando a Peralts. Y ahora estoy llegando a Pardinas. Es un pueblo que está aquí en la C260, que es la carretera, digamos, una de las carreteras más importantes de la Transpirenaica On Road. Y que yo, desesperadamente, a pesar de que es muy bonita esta carretera, voy a tener que coger de vez en cuando porque, por lo que estoy viendo, todo off-road, todo es bien off-road, no se puede hacer. Entre que no hay pistas suficientes y también que algunas están ya cerradas este año. He llegado yo un poquito tarde. ¿Cerradas por qué? Bueno, pues todos los que sabéis que estáis en el mundo de la moto, ya lo sabéis, ¿no? Pistas cerradas solo para motos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a cruzar aquí la nacional. Es N. Nacional 260. Vamos a cruzarla y vamos a meternos aquí. Y vamos a bajar por aquí a planolas. Pues aquí está el radito. Y mientras todo el mundo, todas las motos pasan por aquí. Bueno, ahora no. Justo ahora no ha pasado ninguna. A este momento estaba lleno de motos pasando. Pues aquí el radito se mete por aquí. Por un caminito. Pues estoy, he cogido este camino que salía de la nacional 260. Y bueno, esto es una pista bastante rápida de embajada. Esto es muy bonito. Y lo que tenemos aquí a la izquierda es la plana esta, no me acuerdo cómo se llama, lo miraré en el mapa. Pero... La calle aquí abajo. ¿Ves? ¡Guau! ¡Qué bonito, eh! Y... Ah, bueno, claro. Putscherdà. Putscherdà. Casi nada. Putscherdà. Llevo tiempo intentando recordar el nombre. Mira que he estado aquí y unas cuantas veces, sobre todo últimamente. Putscherdà, señores. Aquí está. Y ahora vamos a pasar por Kishans. Para luego acercarnos un poco más allá, Putscherdà. Kishans debería estar por aquí, por ahí. Bueno. No queda mucho camino. Mucha más carretera de lo que me gustaría, eh. Estoy haciendo. Este es un refugio que está aquí. pero yo quería dormir aquí pero estoy viendo que esto es un refugio no es un refugio es un refugio cuidado no sé cómo se llama esto si comandas y a esto no es un refugio además está fuera de temporada claro a no ser que aquí sí aquí yo no voy a dormir hoy no sé que tengan invitados no pues qué lástima porque estaría muy bien y es muy bonito esto bueno volvemos a la super moto buscamos el teléfono donde realmente podremos dormir bueno que es refugio ahora veréis la curva que viene ahora aquí a continuación porque creo que también promete bastante voy a subir esto un poco para que veáis con más guau pero esto madre mía qué chulo ya estamos bajando pues qué decepción si ya baja esta pista si ya está bajando tendría que haber parado allá arriba bueno a ver tengo estoy teniendo el problema más común bueno de hecho el problema lo tuve ayer lo estoy teniendo ahora es básicamente no encuentro donde dormir bueno como estaréis viendo en el vídeo el tema de dormir de buscar un sitio donde dormir se complica bastante porque es difícil hacer coincidir un sitio donde es bueno para acampar ya sea porque es tranquilo porque no hay tráfico porque hay zonas planas alejado de la civilización normalmente se da que cuando llego a estos lugares es muy pronto y yo quiero tirar más quiero tirar millas que se dice y entonces avanzo y luego cuando avanzas y llega la hora de que realmente tienes que plantearte parar sobre las 5 las 6 las 7 las 7 entonces claro os digo que esto ya hace unas semanas a cuantas semanas que estaba por ahí y ahora mismo es de noche muy pronto en esa época de la vida de la vida de los la época no era de noche tan pronto todo y eso bueno las 5 las 6 ya empezaba a mirar un poquito a ver dónde estaba donde creía que podía llegar con una hora o dos más viajando y ya pues sí que empezaba a mirar dónde dormir entonces bueno lo que digo que a veces querer dormir con la tienda de campaña o en camping que es la segunda opción o la tercera opción que es hoteles hostels o lo que sea baratito baratito pues a veces se hace un poco complicado ¿vale? entonces bueno vamos a ver en esta ocasión si consigo encontrar un camping porque no lo estaba consiguiendo y también lo de dormir en un refugio se me estaba complicando bastante la verdad pero que no está haciendo esto para nada fácil ¿eh? vamos a ver este camping porque esto lo he mirado en Google parecía más caro que el anterior vamos a ver qué me dicen porque vamos a ver qué me dicen vamos a ver qué me dicen Gracias.